Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14.30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arrobauniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes y televidentes a Radio Visuales Juegos. Estamos felices de acompañarlos un día como hoy. Además, ya se podrán dar cuenta por mi cara, estamos muy cerca, pero muy cerca a lo que viene siendo la mayor festividad que se celebra no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Y es el Halloween, el día o el noche, la noche de las brujitas o el día de los niños, donde los niños salen a pedir dulces. Y estamos felices de acompañarlos el día de hoy, además, porque tenemos una invitada súper especial y un tema muy increíble. Que lo disfruten con nosotros, porque ¿quién no ha jugado un videojuego de terror y ha tenido pesadillas en la noche? Pero para seguir, recuerden, mi nombre es Sebastián Gutiérrez, me pueden encontrar a través de los videojuegos como Phoenix o Phoenix 797, y ese es mi nombre. Voy a presentar la mesa de trabajo, porque el día de hoy estamos cagados de emociones. Juan Ramírez, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, acá un día preparado y listo para Halloween, ya nos acercamos a esa fecha tan especial en donde los niños se pueden disfrazar, donde los papás salen con sus hijos a pedir dulces, ¿no? Y recordemos que pues no sabemos si en esta época se puede hacer esa bella tradición por lo que está pasando en la contingencia, pero pues aún así, ¿no? Podemos aprovechar esta festividad, ¿no? Para disfrazarnos en familia y compartir dulces juntos en familia. Es el momento de como de reinventarnos, Juan, yo creería. Así como lo han hecho otras festividades, otros festivales a nivel global y a nivel local, es como el momento ahorita nosotros los gamers de volver a tocar estos videojuegos por estos juegos que de alguna manera marcaron infancia y que aún están sacando precuelas de estos videojuegos para divertirnos a diferentes de las nuevas plataformas. Así que yo pienso que es la manera de reinventarnos, de cuidarnos, pero de disfrutar esta festividad que es muy bonita, ya tú bien lo decías, tanto para los niños como para los grandes, porque en épocas pasadas o en épocas post-pandemia veíamos que mucha gente adulta salía disfrazada también con sus hijos, sus niños, también a hacer como esta festividad de pedir dulces, de salir a mostrar los disfraces, a ver otros tipos de disfraces. Pero bueno, para arrancar el día de hoy tenemos una opción súper importante y es que no vamos con noticias como normalmente lo hacemos, ya que estamos en una época especial de radiovisuales juegos y es el terror. Así que les vamos a hablar de estos juegos de terror que hemos jugado nosotros, que algunos de ustedes también han jugado y que queremos que nos compartan aquí a través de Facebook Live y YouTube Live y que nos digan si se asustaron, si no se asustaron, si somos cobardes por nombrar estos juegos o estos easter eggs que también pertenecen a lo que viene siendo el terror. Por mi parte, Juan, yo te quisiera compartir y televidentes y oyentes, un videojuego llamado Bioshock. Salió aproximadamente el 21 de agosto de 2007. Es un juego primera persona, un shooter, se podría decir, donde teníamos que salir como de un castillo de un lugar donde estamos atrapados pero nos encontramos con diferentes enemigos que, por cierto, hay que decir, son muy bonitos. O sea, gráficamente los hicieron muy chévere. Y el juego nos lleva a unos buenos sustos, más en un lado, voy a ser específico, en un lado donde hay una niña pequeñita que pasa por unos canales, como unos huequitos por donde pasa el aire. No sé cómo llamar. Unos conductos. Y esta niña nos mete unos sustos que son increíbles. Entonces, juegos como, por ejemplo, Oulets, que nos pone a este monstruo detrás persiguiéndonos y que nos lleva a unos grandes sustos, pasa lo mismo con esta niña. Genera un poco de ansiedad de saber en qué momento va a aparecer. Hay que recalcar que este juego se hizo famosísimo para la quinta generación de consolas porque fue como la parte principal de los juegos de terror para la Xbox 360 y para la Play 3 por parte de Sony. Pero este juego, obviamente, también salió para la Play 4 y Xbox One. El creador de Bioshock, que viene siendo Doska Games, ha anunciado hace poco que se podría venir muy pronto Bioshock para lo que viene siendo la Play 5 y la Xbox One X. Así que muy pendientes también por este juego. No, y en especial que ahorita están trabajando en el Outlast 3 y que va a ser un juego multijugador, ¿no? O sea, aparte del terror que ya tiene el juego, vamos a poder jugar con nuestros amigos y pasar esos sustos, al menos acompañados de nuestros amigos por Discord, ¿verdad? Y bueno, yo por mi parte les tengo unos misterios, ¿no? De un juego tan mítico como se volvió el Red Dead Redemption 2. Un juego que sinceramente es tan grande que deja varios misterios por ahí. El primer misterio que podemos encontrar es como una referencia a ese tema, ¿no? De que si no es malo en los videojuegos lo llaman manco. Bueno, pues aquí nuestros amigos de Rockstar Games se lo tomaron literalmente muy en serio. Y al inicio de la campaña podemos encontrar a un hombre muy malherido, por supuesto, que requiere atención médica. Si lo decidimos ayudar, lo podremos llevar al pueblo más cercano y ayudarle. Y la ayuda, pues obviamente tendrán que cortarle el brazo. Y pues obviamente va a ser manco. Entonces, después de avanzar más en el tiempo, podremos volver a visitar el pueblo donde lo dejamos. Y encontraremos que está siendo ahorcado, ajusticiado. Y ustedes se preguntarán por qué habrá hecho algo malo este buen NPC y eso. Pues en realidad fue porque una mujer se burló de él por ser manco. Así que, pues ahí tenemos una linda referencia que nos hacen los de Rockstar a todos esos mancos que somos para jugar nuestros videojuegos. Sí, Juan. Además que si alguien es especialista en crear estos easter eggs es Rockstar Games, ¿no? Bueno, lo veníamos viendo con juegos anteriores, como lo fue Grand Theft Auto, con todos esos easter eggs del Monte Chile, con los ovnis, con los extraterrestres. Lo venimos a ver también con gran parte de lo que puede ser GTA V, todos los easter eggs. Incluso el alien que está por debajo del hielo. Entonces, sí era de esperarse que un juego tan aclamado, tan bueno, gráficamente, y esperado como Ring Theft, dar estos easter eggs. Pero lo curioso es eso, ¿no? Lo que nos dices tú. Lo de lo mataron por ser manco. O sea, literalmente lo mataron por ser manco. Y otro que ya no es tan divertido así, otro easter egg que no es tan divertido, es de que si nos adentramos en el pantano de Blue Water, podemos encontrar una cabaña. Una cabaña en donde literalmente nos podemos encontrar a un ser tan misterioso como la saga en sí. Porque es un ser que a medida que vayamos avanzando en el juego, va a aparecer en una pintura. Y si somos buenos o somos malos, van a aparecer ya sean buitres o van a aparecer cosas de oro y comida en un estado comestible muy bueno. Y esto debido a que se rumorea que el que está pintado en la pintura, valga la redundancia, es la misma parca. Ya que en el primer juego de Red Dead, John Marston tiene interacción con este buen hombre y le dispara tres tiros. Tres de los cuales tres tiros que significan tres muertes de sus tres familiares. Él, su hijo y su esposa. El cuarto no le logra disparar porque se le traba el arma. Lo que significa que obviamente su hijo menor sobrevivió, ¿no? Entonces es una linda referencia y aparte de que tenemos otra referencia en Pueblo Armadillo. Ya que si visitamos al pueblo, un comerciante del pueblo dirá que el hombre le salvó su generación. Ya que fue el único sobreviviente de la peste negra que se vivió en este pueblo. Así que una referencia algo rara, ¿no? Que trae esta serie de videojuegos. Sí, de hecho, precisamente quería decir eso. La precuela de Red Dead 2 es, pues obviamente el 1, trae muchos easter eggs. Incluso trae un fantasma también en una casa. Bueno, no se ve el fantasma, pero hay una misión donde tenemos que matar a unos enemigos, unos cuatreros. Y cuando terminamos la misión se escuchan unos gritos de unos niños diciendo mamá. Y pues es algo raro porque la misión se lleva a cabo en la noche. Entonces es como, bueno, ¿qué pasó acá? Ya luego más adelante en la historia nos cuentan que precisamente en esa casa, o sea, los que no están pendientes del videojuego, pues pasan esto por alto. Pero en esa casa murieron quemados unos niños, precisamente. Y pues cuando uno ya hace el análisis, pues uno queda como, uy, parce, este Rockstar Game. Siempre tratando de encontrar algo, un ganchito aparte. Y no es tan diferente de la vida real, ¿no? De la vida real en el campo. Porque recordemos que en el campo se generan todos estos mitos y leyendas que van pasando de tradición en tradición, ¿no? Y de familia en familia. Sí, sí, la cultura del campo es un poco diferente además porque también se vive, lo que tú dices, como unos mitos aparte que quizás la gente de afuera no logre conocer. Yo por mi parte les traigo un juego que fue muy aclamado para los años 2013-2014 y es que estoy hablando de P-Ti, un juego que salió por nuestra famosa y grande saga de Silent Hill. Y es que este juego es de survival horror, que es como el género terror en los videojuegos. Y este juego nos lleva muchísimos sustos. Yo me acuerdo que en el momento, para los años 2014, tuve la oportunidad de jugar lo que fue el demo de PT y fue increíble. Te remontan en una casa y hay unos gráficos bastante buenos, hay que admitirlo. Y te remontan en una casa donde hay un ciclo. Entonces tienes que pasar y pasar y pasar, pero cada vez va siendo más intenso el terror. Y aunque muchos no lo crean, si esto pasa, uno puede jugar muchísimo, uno puede ser el mejor en shooter, pero cuando le ponen un videojuego de terror y te animas a jugar a tipo 3 de la mañana, a oscuras, solo, pero cambia el asunto con audífonos y este juego, el demo traía unos sonidos holofónicos, pero se estipulaba que el juego original, y de hecho es así, trae unos sonidos más inmersivos que el holofónico. Pero yo lo disfruté con el sonido holofónico y fue bastante impactante, me llevé muchísimos sustos. Además que el muñequito, la chica que parece, fue muy criticada por no causar tanto miedo una vez, ya la veíamos como era, pero en su momento, estos momentos de screen, de golpe, fue exitoso y me sacó algunos sustos. No sé si a nuestros seguidores o a usted, Juan, también haya tenido la oportunidad de jugarlo tanto el demo o la versión completica del videojuego, sino unos sustos y no fueron esos sustos. Sí, yo alcancé a saber del juego, porque pues era una demo y cerró, ¿no? Entonces pues no logré alcanzar a disfrutar físicamente del juego, pero sí sabemos que fue una demo técnica que impactó, ¿no? Porque la mayoría de gente pensó que era un nuevo refresco para la saga Silent Hill, porque recordemos que ya había perdido, ¿no? Su esencia para la generación actual. Y entonces pues había, era como un nuevo refresco. Lástima que Konami no siguió con eso, ¿no? Recordemos que Konami ya no es la misma Konami de hace unos años atrás, ya que ahora esta Konami se centra más en las maquinitas y en los juegos de mobile. Entonces ya como que dejó de lado un poco sus juegos para consolas, siendo, teniendo abanderados como eFootball PES 2020, que también ha estado cojeando, pero de acuerdo a la demo técnica del PES 2022, vamos a tener un nuevo refresco a esta nueva saga, ya que van a dejar de lado su motor gráfico actual y van a usar el Unreal Engine de Epic Games. Entonces me parece que fue una muy buena demo y de que si se dan las cosas, esperemos que sí, pues podamos ver ya el juego de PT hecho realidad, ¿no? Sí, sí. Además que Silent Hill hay que recordar que hicisteis títulos. Es uno de los juegos de survival horror más importantes en la industria de los videojuegos, que nos regaló desde el año 99, nos regaló su primer juego, hasta el año 2012, que fue la producción como tal de Silent Hill, la saga, entonces es importante recordarla ahí. Voy a hablar de un videojuego rápidamente para darle paso a nuestra invitada especial, porque este juego se llama, perdón, se llama Did Be They Like. Este videojuego de survival horror, también un videojuego shooter, nos muestra algunos de los monstruos quizás un poco más impactantes de la vida como tal del terror. Tenemos, digamos, a The Ghostface, que es el mismo Scary en las películas. Tenemos a The Nurse, tenemos al Doctor, tenemos a The Nightmare, que podríamos decir que es el mismo Freddy Krueger. Tenemos a The Rapper, que puede ser también el mismo personaje de Octopus. Entonces, tenemos muchos de los grandes del cine en este videojuego todos unidos, pero para esto traemos una invitada muy especial, ella es Melvi Coral. Melvi Coral, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Melvi nos ve a través de España, ¿cómo estás, Melvi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, aquí con la mejor energía de sentir el terror, ¿no? Y recordar esos momentos de terror que vivimos en los videojuegos, en especial con Dead by Daylight. Porque recordemos que lo que decía, Sebas, el juego, pues, tiene mucha inspiración en los monstruos del cine, y de las series. Porque recordemos que recientemente hizo una colaboración con Stranger Things. Entonces, recordemos que teníamos al monstruo ese con tentáculos que salía y nos perseguía. Aparte de las ejecuciones, ¿no? Que al inicio eran fuertecitas de ver. Ese monstruo se llama Demogorgon. Eso, el Demogorgon. Bueno, pero para dar como inicio a esta entrevista súper especial y a lo que viene siendo Halloween, queremos preguntar, y como bien lo hacemos con todas las personas invitadas al programa de streaming, queremos saber cómo iniciaste, Melvi, siendo gamer y cómo iniciaste la vida en streaming. Pues, a ver, comenzar a ser gamer, yo creo que desde pequeñita, porque mi madre empezó a trabajar en un sitio donde estaba, se encargaba de las máquinas arcade, y entonces, pues, ya desde pequeñita, después de salir del colegio, después de hacer los deberes, me las pasaba jugando en las máquinas de tronco. Y, ¿cómo comencé a hacer stream? Pues, por un amigo que me dijo que por qué no probar y eso. Interesante que ha sido así, ¿no? Muchas personas deben parte de su vida gamer a personas que los han influenciado, pero también hay otros que se sienten solos, ¿no? Eso también recordarlo un día como hoy. Pero muy chévere que haya sido así. Quizás esto no era tan común aquí en Colombia. Sí lo oía, pero quizás la moda popular aquí eran las maquinitas fuera de las carnicerías, fuera de las tiendas de papelerías, donde podíamos jugar Tequino, Street Fighter. Entonces, sí, es muy interesante que tu llegada al mundo gimnasio por ese lado, porque creo que ya somos un poco viejos los que iniciamos con las maquinitas. Entonces, sí, es muy chévere. En cuanto a lo del streaming, pues, chévere que sea por una influencia, pero también es interesante ver que las chicas que han sido como, de alguna manera, apartadas del mundo gamer desde sus inicios, estén comenzando también a ser parte de esa comunidad es muchísimo más grande que lo que nosotros pensamos. Sí. Y Melvi, ¿qué te llevó a ser cosplayer, no? Toquemos un poco más de esa parte de tu vida. Pues, a ver, yo desde pequeñita, pues, siempre me ha gustado el anime y siempre, desde que tengo memoria, salía del colegio y cuando no tenía que ir a trabajar con mi madre, tal, pues, me ponía a mirar a la tele, Sakura Card Captor, Pokémon, Digimon. Y, pues, no sé, desde pequeñita siempre me ha llamado ese mundo y por probar, porque siempre me ha gustado así, pues, ponerme pelucas, cambiar un poco, no sé, siempre me ha llamado la atención eso. Y que uno con el cosplayer se siente diferente, ¿no? O sea, uno literalmente lo toma como si fuera el personaje que uno escoge, ¿no? Porque es como jugar un poco de rollo. Sí, como cambiar, sí, exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, colega, adelante. ¿Cómo hacer ese tipo de performance, no? Entrar a lo que viene siendo nuestro personaje más querido. Sí, el personaje favorito, por así decirlo. ¿Qué cosplayers, qué cosplayers ha realizado, Emil? Pues, a ver, he hecho el de Pikachu, el de Juno, el de Nero, el de Toucan, Mikasa, cosplay que, pues, fáciles de hacer, porque tampoco tengo mucho dinero y, pues, la verdad que en el mundo del cosplay si quieres hacer buenos cosplay o tienes que tener muy, muy buena mano, que yo no la tengo, o invertir mucho en eso. Pero bueno, creo que se puede. ¿Cuál ha sido el más difícil? Que tú hayas dicho como, de verdad, tuve que hacer un esfuerzo grande, no solo económico, sino también un esfuerzo didáctico. ¿Cuál ha sido el esfuerzo más grande en el cosplay? Pues, es que yo, lo que he hecho no han sido muy difíciles, que digamos, entonces, pero en un futuro, pues, sí me gustaría adentrarme más en cosas más difíciles, en plan, que tenga más trabajo, que, pues, lograr lo más parecido posible. ¿Y cuál es el que, el que como que más recuerdas? Como el que con este, este lo recuerdo, porque viví experiencias con, con este cosplayer, que me marcaron o, o cuéntanos. Pues, por ejemplo, el de, el de Touka, el de Tokyo Ghoul, que ese anime me encantó, y la personaje también me encantó, y, no sé, pues, ese, ese anime lo he visto más de, de cinco veces, y, no sé, y siempre me va a gustar el opening, y todo, me encanta. Diría que... ¿De alguna manera? Sí. ¿De alguna manera? ¿Ese es performance? ¿Eso qué? ¿Cómo hacer, hacerte participe del personaje, encarnarlo, volverse el personaje? Pues, lo intento en plan, para que las fotos hagan lo mejor posible y tal, pero, sí, sí, en esa línea. ¿Cómo? Que no hace realidad tus sueños, ¿no? De, de poder, retrasar, pues, poder, ¿cómo decirlo? Copiar un poco de, de este anime que te, que nos marcó, ¿no? Como, por ejemplo, con el opening, o, o con el, o con el personaje, ¿no? En, en esa misma línea, Melvi, tú has, eh, hecho participe de algún festival, no solo gamers, sino un festival cosplay, en, en tu ciudad, en España. Eh, cuando estuve, en Madrid, que, pues, fui a eventos de, Japan Weekend, y, cosas así. Y, pues, ahí fui, alguna vez que otra cosplayada, que fui de Pikachu, me acuerdo, y poco más. No, pero es súper, súper interesante. Eh, me gusta también, eh, la gente que se anima a hacer cosplay, eh, lo he intentado, pero, bueno, si tú dices que es difícil, para mí es imposible. Ja, ja. No. Para mí es mucho, muy difícil. Si tú te pones, hay, yo creo que lo más difícil es en plan, la peluca, y las lentillas, en plan, porque son cosas que tú, a lo mejor, pues, no los puedes construir, pero en lo otro puedes improvisar, en la ropa, y, yo creo que eso es lo más difícil, la peluca y las lentillas. Y ya lo otro, pues, es improvisar un poquito. Yo intenté, yo intenté, eh, alguna vez, en alguna ocasión, eh, acá nosotros tenemos, eh, un festival, llamado Sofa, donde, pues, van los gamers, las personas que hacen contenido, incluso en los cosplay, y, y intenté, pues, de disfrazarme de este señor, yo sé que no lo logran ver, pero, pero él, eh, él es el malo, de, 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 de Assassin's Creed, de Far Cry 3, el señor Buzz, que es como el antagonista, uno de los antagonistas principales, pero no, me di cuenta que, realmente lo mío, no es el cosplay. Y Meldy, ¿qué, qué, qué, qué momento de terror, te ha impactado más, jugando videojuegos? Eh, a ver, yo, en realidad, juegos de terror, no he jugado mucho, ¿vale? Pero, el que sí he jugado, es el Dead by Light, Dead by Light, y, pues, ese es en plan, de que te pega sustos, en plan, de que estás ahí, y, de repente, una música, y te pegan unos sustos, que, que están, que están muy guay, el sonido, y todo eso, si tú te pones los cascos fuertes, con las luces apagadas, ya, se, está muy guay. Y que el sonido juega un papel, muy importante, en estos tipos de juegos, ¿no? Recordemos a, a Hellblade, no sé si, lo has escuchado por ahí, Hellblade, es un juego que, o sea, aparte, parte de la parte gráfica, del juego, que es muy buena, la parte sonora, eh, es increíble, recordemos que, que este juego, trata de retratar, lo que, lo que viven las, la gente que tiene alucinaciones, y, y es ese mundo, ¿no? Como adentrarse a, a ese mundo terrorífico, desde el, desde el apartado sonoro. Sí, de hecho, creo que, tanto las películas, las series, como los videojuegos, de terror, los hace el sonido, no es lo mismo, eh, ver una película de terror sin sonido, eh, no, no genera el mismo impacto, al verla, eh, construida, ¿no? Una, una película que fue criticada, hace, un poco, eh, así como, eh, fue la monja, eh, esta película, de los hermanos, Warren, de la, no, de los esposos Warren, de la pareja Warren, donde mostraban, pues, este personaje mítico, del cuadro, y todo esto, pero, eh, la película, en efectos, de sonido, es muy buena, digamos, eh, uno se lleva algunos sustos, pues, el final es un poco, jajaja, variable, pero, pero sí, si esta película no tuviera sonido, o si los videojuegos de terror no tuvieran sonido, creo que sería otra, otra historia, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta a Melvi, eh, un poco diferente, a lo que estamos hablando, y es, ¿qué personaje representa a Melvi Coral? O sea, en el apartado de videojuegos, ¿qué personaje puede representar mejor? Yo diría que el juego que más juego es Gears of War, y el personaje que es mi favorita entre todos, se llama Samantha Birney, porque la forma en la que habla, que es luchadora, y no sé, me encanta, yo diría que ella. de hecho, no sé, no sé si estaré divagando, pero ella es la única mujer de la saga, ¿sí? no, no, hay más mujeres, pero es la que más me gusta y con la que más afinidad tengo, por así decirlo. ¿cuál es tu consola favorita? es mi pregunta. El Xbox, porque ya desde hace mucho tiempo estaba con la Xbox, y pues, hace poco me, me pillé el PC, porque, fue para hacer stream y tal, y ahora juego desde PC, pero yo diría que la Xbox sin duda, tuve también la Play, pero es que la Xbox, yo me quedo con la Xbox. Yo creo que es de las primeras personas acá en el programa, que nos dice que Microsoft es como su ganadora, ¿no? Es como su consola ganadora, Xbox, porque por lo general la gente es como, Play, 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 y los que somos amantes a Xbox, mi persona, Juan Pablo Rodríguez, que tampoco se encuentra el día de hoy, también es muy seguidor a lo que viene siendo la Xbox, entonces sí, es curioso e interesante, que una persona a estas alturas, todavía siga considerando que Xbox es como su mater, obviamente, PC, como tú lo dijiste, para hacer streaming, aunque PC también es un mundo, un universo gigantesco, pero Xbox, siempre Xbox. Exacto. Yo me quedo con Xbox también. ¿Y qué es lo más difícil de hacer streaming? Yo creo que lo más difícil es en plan, ¿qué diría? porque algunas veces te dan bajones en plan decir, estaré haciendo bien haciendo streaming o no, algunas veces te planteas en plan, a lo mejor no gusto a la gente y a lo mejor no sirvo para esto, y cosas así, yo creo que eso es lo más difícil, que te dan bajones, que te dan bajones, como en todo, pero supongo. Tenemos entendido, Melviki, tú haces streaming a través de Twitch, ¿es verdad así? Sí. ¿Cuáles son los videojuegos, o cómo categorizas los videojuegos, a la hora de hacer un streaming? Es decir, ¿por qué los escoges? ¿Qué motivo tiene que haber, en ese videojuego, para que tú puedas compartirlo, con tus seguidores, a través de un streaming en ti? Mayormente, pues la diversión, que te divierta, porque, si tú no te diviertes, no vas a, o sea, no vas a divertir a los demás, entonces, la cuestión es que, tú te la pases bien, y que los que estén contigo, pues también se lo pasen bien. Mayormente. Mayormente, ¿cuáles videojuegos, ha tenido la influencia, en lo que viene siendo, en Twitch? Gears of War. Yo, hace poco, por decirlo, hace ayer, te vi por Twitch, jugando, Among Us. Sí, eso lo juego, casi las, la última hora. A mí me generó, una pregunta, así como, tú siempre juegas, con personas, del extranjero, o digamos, hay comunidad, en España, que también, está hablando contigo. Pues a ver, hay de todos sitios, pero mayormente, actualmente, yo estoy jugando, con, con mexicanos, de personas de México, que son muy majos, me han caído muy bien, y como siempre están ahí, pues, ya casi como, que son, es que son mi familia, ya. Y no sé, siempre estamos juntos, todas las noches, pasamos horas y horas, y pues, más que todo, con ellas. Y tú, que has podido jugar, varias horas de, de Gears, ¿hay algo que le cambiaría, en la jugabilidad, o, o en la historia, o, o en las, o en los personajes, que, que si tú dijeras, que trabajas, con Microsoft, le dices, le cambiamos ya esto? Pues, por ejemplo, la Lancer, la Lancer, es que te bajan, y la Retro, la Retro, es que eso te dan, y te bajan súper rápido, a mí generalmente, me gusta más la Nasher, yo sé más de ir, con escopeta, y tal, pero, pues, la gente que se pone, pues, Lancer, te da desde lejos, y ya, no hay nada que hacer, olvídate, y, yo creo que hasta ahí, y, a veces que, pues es muy falso, porque, por ejemplo, tú disparas a un enemigo, le da, y, por ejemplo, él se da la vuelta, te ve, y te mata, o sea, le da tiempo a que, darse la vuelta y matarte, y tú, sin embargo, le has ido, por ejemplo, por la espalda, por así decirlo, pan, un tiro, y no le haces nada, a veces es muy falso, pero, bueno, ¿qué se lo hace? Creo que es uno de los principales problemas de lo Shure, ¿no? Tanto Gears, como lo que viene siendo las sagas de Call of Duty, y todo eso, siempre está, pues, la versión del tirador, del francotirador, que uno ni se explica cómo lo mataron, es increíble, y también está el desportunio, de que tienes a la persona, le estás dando, y aún así te matan, y es como, bueno, sí, con mucha rabia, que te, sí, pero, por lo demás, está, a mí me gusta, vamos. Hay una pregunta, que, digamos, siempre hacemos nosotros, aquí, a los chicos, que traemos, de invitados especiales, y es, ¿cuál ha sido el momento, más difícil, en un videojuego? O sea, ¿cuál es ese momento, en el que, te has quedado, y has dicho como, no, o sea, te estresas, y llegas a un punto, en el que tiras la toalla, pero luego dices como, pero imposible, yo tengo que poder, yo tengo que poder, y intentas, intentas, ¿cuál ha sido ese momento, y en qué videojuego ha sido? Yo diría que el Dark Souls, porque, en el Dark Souls, hay cosas que, por ejemplo, yo muchas veces, me guardaba las almas, para subir de nivel, entonces, por un error, o cualquier cosa, me moría, y luego, en la siguiente, iba por las almas, y en medio de las almas, pues, me invadía uno, y me mataba, y era en plan, para tirar la consola, literalmente, por la ventana, y yo diría que, sí, ese fue cosa que era de cara, sí, me gusta mucho el Dark Souls, le dediqué muchas horas, pero eso, que, que cuando te pasa eso, da ganas de tirar la consola, por la ventana, ¿cómo? Dale, si quieras un, un top de videojuegos, que, que digamos, has jugado, y que son tus favoritos, un top 5, pongámosle, eh, ¿qué juegos estarían, en ese top 5? Pues, el 1, la saga, de, de guiar software, la 2 diría que Dark Souls, las 3, la Kingdom Hearts, la 4, ¿cuál pondría? Pues, el, los Carlos Dutti, y el quinto, no sé, pues, por ejemplo, a ver, ¿cuál te podría decir? Ahora, mi mano se me ocurre, pero los que más que he jugado, han sido esos. Sí, uno de los mejores top 4, que he escuchado. Pero sí, esos han sido los que más le he dedicado, y más, más he jugado. Bueno, en el top 5 vendría a los Marios, jajaja, Mario Bros, que también eso me han marcado desde pequeño, entonces siempre han estado ahí, siempre, pues, son divertidos y tal. De hecho, de hecho, hablando de, de Mario, eh, también, lo que venía diciendo Mario 64, lo que fue para la Nintendo 64, tenía como esta, esta parte especial, también Halloween, ¿no? de los fantasmitas, y como estos niveles así, de colores oscuros, momentos de diversión, que nos regaló Mario Bros, así como tú dices, que es uno de los íconos de los videojuegos, a nivel global, yo creería. Una pregunta, quizás, un poquito más allá, y es, ¿cómo se ve Melvi Coral, en un futuro cercano? Pues, igual que ahora, seguir siguiendo jugando, seguir jugando, y pasárselo bien, y, y ya está. ¿Y cómo se vería Melvi Coral, en un futuro lejano? Pues, yo me veo, estando vieja, jubilada, en mi habitación, llena de figuritas, llena de mangas, me gustaría tener, pues, conseguir las consolas antiguas, las nuevas, y, no sé, todo un poco friki. Algo muy, muy retro, ¿no? Creo que, hay personas que se dedican a eso, a conseguir, lo que vienen siendo las máquinas, las primeras máquinas de los videojuegos, hasta ahorita la última, que, pues, que yo no puedo comprarla, pero, pero pues, hay una última, ya estamos en la octava, no, en la octava, generación de, de consolas. Sí. Pues eso. Yo me veo haciendo un futuro cuando sea vieja. Ya, además que se vuelven objetos de colección, ¿no? Muy, muy preciados. Sí, de Gear Solid. Y ahí tengo también del Dark Souls y, es que me gusta mucho. Es, es muy curiosa tu colección, yo de hecho estaba ahorita, viendo, la cantidad de, de figuritas que tienes, y trataba de, de adivinar, a ver si, me la sabía toda, pero la dificultad es que no logro adivinar. Es que se ven muy chiquititas, tampoco sé, pero que son en, CGO y Locus, de Gear Solid. Bueno, yo creo que, tú eres, de alguna manera nueva, en este ámbito, eh, del streaming, pero nosotros, bien sabemos, tanto la comunidad gamer, como la gente que está haciendo el stream, que los streamers, pasan muchísimo tiempo detrás de una cámara, detrás de una pantalla, editando, subiendo los videos, haciendo el streaming, ¿quién es Melvi Coral, detrás del streaming de tweets? Pues, sinceramente soy yo misma, porque, actualmente, pues, yo por ejemplo, no me pongo a editar videos, ni nada, ni estoy subiendo contenido a YouTube, en un futuro, si pienso subir, pero en planes, me he visto un poco, y, pues, ser yo misma, lo que se ve en stream, soy lo que soy, sin filtros, y, sin nada. Creo que, creo que eso es de lo más bonito, de las respuestas más bonitas que han dado, porque por lo general, siempre, la persona que hace el streaming, tiene como su vida personal, y tiene un personaje, que es el que sale, en la vida de streaming, y es muy bonito de escuchar, que tú eres, tal cual, ahí sí como dicen, tal cual por dentro, tal cual por fuera, eres tal cual en los streaming, como eres en la vida personal, y esto da muy, o sea, muchísimas cosas muy buenas, hablar de ti, y también que la gente, te conozca, a través, recordándole a toda nuestra comunidad, estamos a través de Facebook Live, de YouTube Live, y, actualmente, estamos también por, la dial 14.30 AM, en Bogotá, para que nos escuchen, y conozcan a Mel Bicoran, que es nuestra invitada, especial del día de hoy. Y Mel Bicoran, ¿qué juego, recuerdas a ver, si del primer juego, que jugaste? Uf, pues, si no recuerdo mal, era, el Tekken, puede ser, de la máquina retro, era, yo creo que sí, que era lo que más jugaba, y también el juego este, de dos muñequitos, que tienen que ir, avanzando, con un, con un arma, no me acuerdo, cómo se llamaba, pero me acuerdo, que ese también, le di bastante caña, y diría que eso, eso fue, lo que más, lo que más jugué. Por aquí, nos preguntan, a través de Facebook, ¿cuál fue el videojuego, que te provocó, más suspenso, o emociones? ¿Emoción en plan, de miedo, en general? ¿Emociones como, de angustia, si no sé si has visto, algunas, personas jugando Fall Guys, que ya, hay muchas, muchas impresiones, la verdad, esas impresiones, como, pues, pues, yo diría que, el Dark Soul, puede ser, que en plan, que a veces, que no te esperas, y es en plan, te pega un susto, y no te lo esperas, o si no, que estás ahí, de repente caminando, y de repente, se levanta, una cosa, que parece que no se va a levantar, y te pega un susto, y hace que te tires, y te mueras, muchas veces me ha pasado. Sí, sí, eso es, ¿cuál ha sido el fail, que más recuerdas, que, que has tenido, en algún videojuego? ¿El qué? El fail, o sea, como que, digas, no, como la barré así, o, de pronto, como fallé, en ese tiro, que, ¿cuál es el que más recuerdas? Pues a ver, yo creo que en el Ammons, el juego este que está ahora, porque, yo siempre me suelo poner al Rosita, entonces, pues, hace poco, me quitaron mi color, y era el color naranja, entonces, estábamos jugando, y de repente, yo, yo era tripulante, me encuentro un cuerpo, y estaba el rosa, y el naranja, entonces, como yo estoy acostumbrada, a ser el rosa, pues, dije, ha sido el naranja, lo he visto, no sé qué, no sé cuántas, y luego todo el mundo me dice, pero si tú eres el naranja, y, pues, yo creo que ahí la cagué, y todo el mundo, pues, me expulsó. Fail, fail de failes, es de aún fail. Pero fail, fail. Bueno, Melvi, muchísimas gracias, por haber estado, en nuestro programa, Radio Visuales Juegos, aquí, en Uniminuto Radio, te queremos agradecer, de parte de nuestra comunidad, acá, Facebook Live, los seguidores, aquí en Colombia, que ahora te están conociendo, y también agradecerte a ti, por aceptarnos la invitación, para este lindo programa, este especial de terror, que tuvimos aquí, en Radio Visuales Juegos. Muchísimas gracias, a vosotros, por haber contado conmigo, y un placer. Recuerden, chicos, que dejaremos aquí, en la descripción, de clip, dejaremos las redes sociales, de Melvi Coral, y también dejaremos, como ya lo habíamos anunciado, un Discord, donde podremos jugar, juntos, Among Us, Call of Duty, y muchos juegos más, como Cal Guys, LOL, entonces, muy pendientes, porque también dejaremos aquí, nuestro Discord, pero para continuar, creo que tenemos un, un club de la nostalgia, ¿cierto Juan? Sí, para este club de la nostalgia, cómo no olvidar, a un juego, que literalmente, en cine, en series, y en los videojuegos, obviamente, nos ha llenado de miedo, literal, hemos dicho, pero por favor, no me maten, y es, Alien 3. Sí, recordémosles, a todos, a todos nuestros oyentes, y televidentes, que este juego, es del año 92, y que lo sacó, a ICM Studios, London, que fue, el principal promotor, de este videojuego, un videojuego, interesante, y muy, o sea, como que, traerlo a colación, porque precisamente, habla de eso, desconocido, ¿no? de los Alien, algo que nosotros, pensamos que, algunos pensamos que existe, otros pensamos que es una fantasía, entonces, es uno de los videojuegos, que saca, más, sustos, obviamente, en su momento, sacó muchos sustos, y que también, da, esa nostalgia, acá, en los juegos de terror, que tanto nosotros, eh, consideramos, siempre que hacemos programas, de radiovisuales, bueno. No, y de que es un juego, bastante querido, porque, pues, si uno mira, en las consolas que salió, salió, en bastantes, salió en el Sega Genesis, en el Amiga, en el Super NES, en el Nintendo 64, y en el Master System, entonces, es un juego que, que es muy apreciado, por los fans, y que, los fans mismos, quieren que, que regrese, ¿no? para esta futura generación de consolas, porque, no me imagino, era al alien, con, con estos gráficos, que poseemos en la actualidad, me haría mucho más miedo, y, y, literal. Sí, 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 de hecho, hay una película, de Alice, que se llama Life, su lanzamiento puede ser muy poco, y, podríamos ver, digamos, eso que dices tú, una de las cosas, buenas, de avanzar, con la tecnología, es que, gráficamente, podemos traer esas cosas, que nosotros creemos, esos mitos, o leyendas, que nosotros tenemos, de una manera, plasmarlos, de una manera, mucho más realista, y muchísimo más, como, querida, y también, generar sustos, que precisamente, por eso, es que se crean, este tipo de contenido, de horror. Y que el juego maneja, esta sensación, de estar atrapado, literalmente, en una nave, y no saber, en qué momento, te va a atacar el xenomorfo. A mí, a mí, lo que me gusta, en especial, es que, tiene, una cierta, cierto parecido, con lo que viene siendo, contra, no sé si jugaste, alguna vez, contra, este juego, de disparos, que jugábamos, con un amigo, en la, Poli Station, si no estoy mal. Sí. Tiene como cierto, parecido, en estos niveles, de Shuler. Bueno, pues, gracias a todos, los que, participan, los que están participando, en nuestros, comentarios, gracias a, a todos aquellos, que nos ven, y, y bueno, un fuerte abrazo, igual, nos puede seguir, en nuestras redes sociales, arroba, uniminutoradio, uniminutoradio, en Facebook, y en Instagram, y, y ahí, y ahí estaremos, ¿no? siguiendo, dejando nuestro, lado gamer, en este, en este programa. recordarle, a toda nuestra comunidad, que somos, la franja semanal, y que estamos, los lunes en cine, miércoles, música, jueves, juegos, y viernes, 4K, no te puedes perder, estamos de 6 a 7 de la noche, a través de Facebook Live, YouTube Live, y a través de nuestro día 14.30M, un saludo a toda la gente, que nos acompañó el día de hoy, a toda la gente, que apoyó a Melville Coral, y que ahora, va a ir a, a streaming, y también, un saludo muy especial, a la persona, que hizo, este maquillaje, María Paula Durán, que estuvo, muy pendiente, de nuestra transmisión, muchísimas gracias, gente gamer, adiós, adiós, esta es, Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los 14.30 AM, y en Colombia y el mundo, a través de, uniminutoradio.com.co, también en Facebook, Twitter, e Instagram, a través de, arroba, Uniminuto Radio, la radio universitaria, está aquí, Uniminuto Radio,